O sea, usted desayunó arroz a las 7, 8 de la mañana muerta de hambre. Con arroz integral no pasa eso. ¿Cuál arroz desayunaría? Este le va a dar energía rapidito y se va a ir. Este no da energía. Si yo como, si hablamos de energía, vamos a hablar exclusivamente de energía. Si yo como arroz blanco en el desayuno, sube la energía y en una hora me baja. Y aquí me da más hambre. Y me bajó la energía. Me bajó. Ah, ¿cómo hago para que la energía se mantenga durante más tiempo? Arroz integral. Porque hace esto, miren. Sube, miren, se mantiene, miren, miren, aquí se acabó. Digamos que aquí sea una hora. Y miren, se mantiene, se mantiene hasta 4 horas después este nivel de energía se mantiene. Es decir, esta parte que está aquí, esto, miren, esto se mantiene, se mantiene aquí. Pero si usted come arroz blanco que no tiene fibra, claro, se va a bajar la energía. ¿Por qué hace esto? Sube, baja, se acabó. Se acabó en una hora. O sea, usted desayunó arroz a las 7, 8 de la mañana muerta de hambre. Oye, con arroz integral no pasa eso.